¿Cómo están amigos de Ecogamers? Bienvenidos a un nuevo gameplay, esta vez les traemos Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 Este remake, remaster, hecho por los chicos de Vicarious Vision, de estos clásicos juegos de skate de Playstation Que personalmente me ha gustado muchísimo, ya tengo algunas horas jugando, entonces quiero mostrarles cómo se ve, cómo se siente Que vean los niveles, algunos cambios que han hecho, entonces vamos a ver el gameplay Acá tenemos a, como siempre, Tony Hawk, este es el personaje que viene por default, pero puedes elegir a diferentes personajes Estos personajes clásicos de la saga, y creo que hay algunos nuevos, sinceramente no me acuerdo de todos Pero ahí puedes ir eligiendo, también puedes editar a tu mismo personaje, tienes un creador de personajes Pero si ven, según yo, este soy yo, pero no se parece en casi nada, es un poco limitado Pero igual se vale de gente que le gusta y se vale jugar con su personaje, yo prefiero jugar con Tony Acá estamos en el hub, donde administramos como que todas las opciones Podemos comprar tablas, podemos comprar equipamiento Acá tenemos diferentes opciones, desafíos, acá tu perfil, eliges ahí tu logo si quieres Pero vamos a el modo campaña para mostrarles un poquito las pistas Bueno, acá tenemos el Tour Skate, que es la campaña, el multijugador Que me parece que es atractivo, es bacán, o sea, poder jugar online con otras personas Y hay algunos retos, ahora les vamos a comentar Y el clásico creador de pistas, no todo el mundo ha creado su pista en Tony Hawk Son unos mejores, otros peores, unos que son bien maleados Pero vamos a la campaña, acá tenemos los tres juegos, el 1, el 2 Y este es como un... te liberan todas las pistas para que tú simplemente patines Y como que hay una calificación por puntos Esto es entretenido, yo voy más o menos unas 11 horas, entre 11 y 12 horas Y ya voy un poquito más de la mitad de ambos juegos Y he liberado casi todas las pistas, pero me faltan algunos objetivos Entonces, este, creo que en duración está ok Vamos a ver, vamos a ver el 1 Ahí tenemos las diferentes, las diferentes pistas No son muchos, pero tienen bastantes objetivos Y entre más avanzado esté el nivel, son más difíciles Entonces, hay que probar el primero, obviamente, el clásico, el almacén Para que chequeen qué tal y cómo está Ahí están los objetivos Bueno, los objetivos son los clásicos No hay de puntuación, alcanzar determinado número de puntuación Puntuación también por combo O sea, que un combo, un truco O un truco, ay, sorry Un truco de combos alcance cierto puntaje Tenemos el buscar Seguramente voy a caerme muchísimo Porque es un poco difícil hablar y jugar Pero vamos a hacer lo que se pueda Hay tipo ahí ¿Vieron cómo tiró la patadita tipo de Fireman? Me encanta Es que eso es lo que, cómo se siente el juego Es súper divertido O sea No sé si alguien lo calificará como juego de deporte O juego de skate O sea Yo lo veo más que O sea, es súper arcade Pero tiene bastante exploración Tiene bastante plataformas Es este Es un Obviamente no es para nada un juego de deporte Y quiero contarles un poco cómo se siente En realidad Los controles no son No es casi lo mismo Los mismos que en la versión de PlayStation 1 Es más cercano a los últimos títulos de la saga Pero Creo Que fue la mejor solución La mejor decisión por parte de Vicarious Vision Es la opción de ponerlo como Los controles clásicos Pero no Este No se los recomiendo Porque Para Después de todo lo que hemos jugado Y Y los juegos actuales No se va a sentir No se sienten muy bien en realidad Yo creo que los controles que tienen Que tiene este juego Es como que la combinación perfecta Entre Entre lo clásico Y lo nuevo Porque Sientes tal cual La experiencia O sea Apenas Apenas Agarres el juego Sientes Como que tu memoria muscular Vamos a sus cortos niveles Tu memoria muscular Al toque Se acuerda del juego Y En menos de Cinco minutos Ya estás dando saltos Ya estás haciendo trucos Grindeando Entonces Yo creo que En cuanto a los controles Han hecho un muy buen trabajo En ese aspecto Vicarious Vision Se siente Súper familiar Las personas que han parado El título en el Playstation 1 Lo Lo van a sentir Súper familiar Y súper como Acá Les estaba contando Acá Yo Yo he avanzado Bastante En En cuanto a los objetivos De repente Ahorita vamos a ver Más adelante Un nivel Que no Que no No tenga tan avanzado Para que puedan ver Los objetivos Porque no es solo saltar O sea No es solo saltar Y hacer trucos También ahí Tienen Algunos Coleccionables Desbloqueables Zonas para desbloquear Pero la La razón Obviamente O sea La forma más Gratificante Del juego Es Hacer los trucos Ir por ahí Haciendo trucos Por ejemplo El manual El que lo tengo Que ahí lo tengo Ah Me caí El manual Fue Fue Implementado En el 2 Pero acá Lo han agregado Desde el 1 Yo creo que es una Muy buena decisión Hacer eso Se siente Súper Súper Bien Se siente Se siente Súper familiar A mí Me encantó En realidad Chicos Si no les pongo Música O sea La música Yo sé que La música Es lo que más Sé uno de los Característicos De Tony Hawk Pero YouTube Nos puede Ahí poner un strike Por la música Son bien fregados Con la música De licencia Y acá en Tony Hawk Pues está llenecito De este tipo De música Ahorita es que Se termina el tiempo Quiero Voy a mostrarles Un nivel un poco Más avanzado Donde Vayan a poder ver Estos objetivos Que les estoy contando Siempre te dan Una puntuación Y puedes seleccionar Los niveles Vamos a A este Que es el penúltimo Todavía no saco El último mundo Que es el de El del alien El clásico Del alien Este Me faltan Tengo que conseguir Creo que Cinco de estos objetivos Y ya lo puedo desbloquear Porque te exigen Para ir abriendo niveles Tienes que Ir logrando Estos diferentes objetivos Ahí podemos ver Que tenemos puntuaciones O sea Hacer tres tipos De puntuaciones Una alta Profesional Y alucinante Ahí te piden Un montón de puntos En toda la partida En los dos minutos Que tienes para jugar Combo alto Que es este Te piden Que hagas un combo De trucos De un determinado Puntaje Mira ahí está La puntuación De 125 Puntuación De 250 Que es un montón De 40 mil Que es ya un poquito menos Destrozar las cinco patrullas Tienes que grindear Sobre las patrullas Obtener el skate Reunir Estos coleccionables Que hay diferentes Coleccionables En todos los niveles Hacer trucos En determinadas zonas Y obtener La cinta secreta La cinta secreta Generalmente Está en En un lugar Difícil De alcanzar Vamos a ver Si podemos Hacer alguno Siempre Acá está La S Del skate Vamos a tener que Ah no No alcanza Vamos a tomar Impulso De acá Y Frenamos Y ya está La S Entonces Por eso Como les digo Tiene bastante Exploración Tienes que Son mundos O sea No son inmensos Pero son Mira Hay otros salvavidas Son mundos Relativamente Grandes Donde tienes que ir Ahí Viendo Donde están Estos objetivos Estos ítems Que tienes que coleccionar Ahí tenemos El salvavidas Acá también Teníamos que hacer Un truco Pero No No leí bien Cual Pero Sigamos Ahí otro Ahí tienes que hacer Un Me imagino que Con una especie De special Ah no Va a sacar Vamos Vamos Seguimos Seguimos Y como les decía Se siente súper bien Se siente súper familiar Yo les recomiendo Mucho que manejen Acá está El carrito Vamos Destrozando Uno De cinco De cinco Patrulleros Yo les recomiendo Que Dominen El manual Que Es El que básicamente Les va a servir Para hacer Diferentes Dos de cuatro Ahí Tuve un coleccionario El manual Te hace Servir como Enlace Para hacer Diferentes Combos A ver Cómo vamos De tiempo Sí Estamos bien Quiero enseñarles Otro nivel También Este De pista Skate Hay Algunas pistas Que son un tanto Diferentes Son Dos por juego Donde es como Que una especie De campeonato Contra la CPU O sea Esto es en un Skatepark Y tienes que hacer Trucos Trucos Combos Y hay un jurado Que te califica Y compites Contra la CPU Para pasar El nivel Tienes que quedar Entre los tres Primeros Ah No Ahí Lo que tienes Que hacer Son Son combos Puros combos Ahí me fui Cuando haces Estos combos O sea Varios trucos A la vez Te ponen Más puntaje Ves Ahí hice un combo Y lo que me sirvió De enlace Es el manual Ah no Ahí no me salió El manual Ahí hago manual Hago el green Hago un flip Y ahí tengo Un combo Digamos Y no Y olvídense En multiplayer Hace un rato En la mañana Estuve jugando El multiplayer Y la gente Está Mostra Acá Los jueces Te califican Y ahí como que Compites Contra la CPU Ahora estoy en segundo lugar Son tres rondas Ahí chévere Este es como que Te sacan un poco De De los niveles Normales Que son como que Más mundo abierto Más objetivos Y son tres rondas Las que tenemos Chequen arriba A la derecha Donde dice Switch Es porque estoy Con Con los pies Cambiados Con R2 Vuelvo a como A como estoy Acá Tony Es Es Goofy Entonces Tiene que estar Así Esto por qué Porque los trucos No salen tan bien Cuando No estás en tu Cuando El El avatar No está en su posición En su posición natural Ahí Chequen Cómo le metí Un combo Ahí no me salió El final Pero No me caí Felizmente Entonces También El truco O sea El chiste De Tony Hawk Es Saber En qué momento Parar O sea Porque le puedes Estar metiendo Un combazo ¿Ves? Ahí por querer Meterle un super combo Me fui A la B Entonces El truco También es saber En cuánto Cuánto detenerte Porque puedes hacer Este Un flip Manual Grindear Otro manual Haz una rampa Y saltas Pero si te caes Todos los puntos Que hiciste Se van a la jet Entonces Es súper importante También El El saber En qué momento En qué momento Parar ¿No? Ahí ve Le meto Un manual Ahí ya paro Porque si le metí Otro manual Me iba a caer Y con los stats Ahí desbloqueé Un desafío Y los desafíos Te van dando Equipamiento Este Skins Tablas También La posibilidad De comprar tablas Entonces Es un juego Que Tiene Como que Relativamente Buena Yo diría Relativamente Buena Jugabilidad Porque no es Solo Como que Pasar los objetivos Sino también Puedes hacer Este tipo De desafíos Ahí Quedé tercero Me bajó Un poquito Quedé tercero Bueno Gané el bronce A ver Vamos a probar Otro nivel Este Downhill Este es otro Son dos Pero quiero A ver Vamos a probar este Ah Este es chévere Este es el El que es todo Para Si no me equivoco Es el que es todo Para abajo Y como que también Cambio Yo sentí que he cambiado Un poquito La mecánica O sea Igual tienes los objetivos ¿No? Los coleccionables Los puntajes Activar Estos Estos elementos Que hacen cambios En el juego Por ejemplo Acá hay unas especies De válvulas Que tienes que activar ¿Ves? Ahí está Ahí 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 tengo que parar Porque ya me iba A caer Ahí meto manual Ahí me caí No calcule bien Entonces Este nivel Es como que Todo para abajo Acá no salen Todos los objetivos Porque ya los conseguí Pero ahí De hecho En la En la Y acá Regreso arriba ¿No? Según el tiempo Pero ahí En la reseña Ya les voy a mostrar Con mucho más detalle Todo lo que tiene el juego ¿No? Yo creo que es Es bueno Tanto para Para recordar Para las personas Que Que gustaron mucho De este juego En el Playstation 1 De estos juegos O también Para los que les vacilan Los juegos de skate O este tipo de juegos Y nunca lo he probado No, no lo he podido probar O sea Es súper entretenido Es súper Es un montón De diversión O sea Yo diría Eso del juego Es diversión Total Solo que No sé si tenga Las piernas Ahí No me fui para arriba No sé si tenga Las piernas Para hacer otra serie O sea No sé qué tanto éxito Tengas Y empiezan a relanzarnos Tony Hawk ¿No? Por ejemplo Un Tony Hawk Un Tony Hawk 6 Porque me parece Que se quedaron en el 5 No creo que Ahorita En el 2020 La gente Este para Para una serie De Tony Hawk ¿No? Siento O sea Yo me acuerdo En esa época También De ahí salieron De ahí salieron Muchos más juegos Tipo arcade De este tipo de deportes ¿No? Había también De MBX Había también De tabla De surf Yo me acuerdo Que los jugaban No me acuerdo Cuál es el nombre Pero era tal cual O sea Era así Súper alucinante Esa pista de skate Vamos otra vez En San Francisco Para ver si podemos Sacar Algunas de estas Coleccionables Mira Hay uno Que es As 5 5-0 Alrededor de la fuente Ese es Grindear Me parece Reúne 5 salvavidas As Nose Nose Grab En el Hubagap Nose Grab Es un Grindeo Pero creo que Con la parte Delantera De la tabla A ver Vamos a chequear Los tiempos de carga Si son un poquito Pesados Y las texturas A veces Tarda en cargar un poquito Lo estamos jugando Lo estoy jugando En un Playstation 4 Pro Me parece que se debe ver Mucho mejor Mira ahí Ahí tenemos que Grindear Encima De los carros De policía Estos son los Coleccionables Ese es Asun Pifty Creo En la Aarón Vamos a ver Si la hacemos ¿Dónde está la fuente? Creo que está Por No No Vamos a intentar O sea Según yo Debería hacer eso Pero bueno O sea En esta parte Ya vamos a agarrar Las coleccionables No Ahí tengo que ir Con velocidad Acá hay otro Puntos de estadística Uy no Si ese es Ese es No A ver A ver No Pero me voy Ahí A la B Ahí Vamos a intentarlo Por última Ya Igual Quedan 30 segundos Ya Que vibro Que vibro Ya bueno Es bueno Sigamos Sigamos Hay ahí Como que Specials Que puedes hacer Por ejemplo Ahí El que acabo de hacer Hace un rato Fue Adelante Abajo Círculo Y bueno No hemos conseguido Todos los objetivos Pero ahí Tenemos Hay diferentes Objetivos Esto Es Pro Skater 1 Vamos a ver Las pistas Del 2 Vamos a salir Y como les decía Sí O sea No creo Que Esta serie Pueda estar vigente Hoy O sea No lo veo También El hangar Este clásico Acá en el 2 El 1 Salió Aunque Mucha gente Dice que sí Que es Algo súper Noventero El 1 Salió en 1999 Y el 2 Salió un año Después O sea El primer Tony Hawk Fue Fue Tanto éxito Que Dijeron Pucha Tienen que hacer El 2 Al toque En el 2 Es en el que Está Spiderman Que Acá no está Obviamente Mira Acá tengo que Esto es lo que Decía Voy a Voy a tratar De activar Voy a activar El helicóptero Y acá Grindeo Y el helicóptero Va a despegar Ahí chequearon Y abre Una compuerta A la A la derecha Ahorita vamos Ahí Abre esta compuerta Y acá Había una cinta Que ya la agarré Obviamente Entonces Tienes como que Esas mini Exploraciones Este es un Mundo pequeño Es el primer Mundo Es el primer Mundo Del 2 Acá también Es Grindeando eso Abrimos ese Angar Y acá también Había Un ítems Acá había una letra Creo Entonces Ahí tiene Su exploración Tienes que ir viendo Mira como se ven Las tabas de Tony Buenazo Gravazo Escucha En verdad Gráficamente O sea Por la velo O sea Mira ahí Conseguí un punto De estadística Gráficamente O sea No se ve tan Wow Pero alucina Que cuando yo Yo este Recordaba Este juego Lo recordaba De hecho No lo juego Desde Playstation 1 No te hablo Entonces El juego Se ve Se siente Tal cual Tal cual Tal cual Lo recordamos O sea Ahí es Es pura diversión O sea Si quieres divertirte Cómprale Cómprate Y no está tan caro O sea Está 40 dólares Me imagino Creo Si Vienen dos juegos Pucha Yo lo súper Recomiendo Vamos a hacer Unos combillos Antes de acabar Y ahí está A ver Vamos a probar Más niveles Cómo vamos Con el tiempo Si estamos bien Vamos a ver La escuela Siempre La escuela Es Es clásica En estos juegos Y este Tony Hawk 2 Es el Como que El que más me tocó Amigo O sea Si jugué el 1 Pero el 2 Fue el primero Que probé Y de ahí probé El 1 Pero Pucha Me encantó La música El ambiente Y yo En ese momento Montaba skate Entonces Era súper fan De este juego El 2 Yo lo acabé Completamente Saqué todos Los objetivos Todos los niveles Me encantó Me encantaría Poner la música Pero Por temas De derechos Pucha Youtube Es Es bien fregado Acá tenemos Un stats Tenemos 2 de 4 Vamos a ver Si conseguimos El otro Y después del 2 O sea De ahí A partir del 3 Como que se fue O sea El 3 Yo lo esperé Lo jugué Con bastantes ansias Lo jugué Pero Fue más o menos O sea No No me vaciló Tanto En realidad Hay Grindear En la pared Pues o sea Super irreal Pero Así es Tony Hawk Pues No Y así Quieren Una experiencia Mucho más Mucho más De simulador Está la opción De skate ¿No? Que O sea A mí No me llama Tanto la atención En un momento Pensé Hacerle También Una reseña Pero No sé Siento que Es Skate Lo relaciono más A diversión A Tony Hawk ¿No? A esto Pero ahí también En su momento O sea Les estaba contando Pues entonces El 3 Como que no me pareció Muy chévere O sea No fue tan chévere Como el 2 Si lo disfruté Lo jugué La que sí me acuerdo Los niveles Pero ahí Ya dejé La serie O sea Creo que probé Un poco El 4 Pero Pero ya no me gustó De ahí El 5 Salió hace poco Creo O sea En el 2000 2015 Me parece En el 2014 O sea No fue Hacer mucho Y así Te quedas haciendo Un truco Te dan más tiempo Pero ahí Ya se acabó Y de ahí También sacaron Este De Vamos a Vamos a Uno que Figadelfia Quiero mostrarle Este Este que también Es como que De competencia Los artes Están bien bonitos Están bien chévere Es como carga Ahí el rodaje Abajo a la derecha Como carga el rodaje Si no lo estoy tapando Como carga el rodaje De De la rueda Este Y de ahí salió también Un juego Lo que estaba diciendo Que salió un juego De 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 Tony Hawk Con una tabla De verdad Y ahí Me llamó A mi cero La atención O sea A mí me encanta Ojo Los controles De movimiento O sea Yo soy super fan De los controles De movimiento A mí me encantó El Wii Este Zelda Skyward Sword Hace poco Probamos En el canal Y ahí hice Un pequeño análisis de vivir inmortal a los controles de movimiento a mí me parece súper bueno pero creo que no es en skate no está tan bien implementado igual en todo caso si quiero o sea puede ser un statement muy tonto no pero yo si quiero si quiero algo de movimiento en cuanto skate me pongo a montar me pongo montar skate y cuando busco un juego de skate que busco esto no diversión y es lo que te dice lo que te da tony hawk hasta la siguiente recuerden que este es como que tipo competencia en donde tienes que ir haciendo trucos combos y te van calificando y compites contra la máquina siempre hay que tratar de no caerse mucho porque porque te quitan puntos por caída entonces ahí tengo la espeja le voy a intentar de hacerlo acá ahí creo que me salió puedes hacer hay diferentes como que especial ahí me salió uno aéreo acá voy a intentar otro este es otro lo hace tienes como 4 en principio tienes 4 pero ahí puedes ir desbloqueando más y es cuando tu barra de arriba a la izquierda en la que dice especial se carga no ahí están las puntuaciones voy en el puesto 3 hasta ahora en lo que voy jugando nunca he quedado en otro puesto que no sea el 3 el 3 es el mínimo para pasar pero como les decía o sea es diversión un puro ojalá que ahí puedan chequear los que todavía nos animan a comprarlo espero que el gameplay espero que el gameplay ahí los les enseñe qué tal qué tal está a ver si es lo que ustedes están esperando igual este es un vistazo rápido digamos del juego si me gustaría si de hecho ahí vamos a hacerle su reseña para qué donde ya les voy a contar de una manera más crítica y más puntual más organizada los pros y contras los nuevos elementos del juego ahora vamos al tiempo de entrar en el posesión está esta especie de rampa una más y probamos un poco un rato del multiplayer para que lo chequeen ahora vamos hacia philadelphia que es la última que había sacado de ahí ahí ven un poco los objetivos ahí sólo agarrable skate las campanas que son los coleccionables y la cinta secreta ahí me dan diferentes objetivos no puntuaciones hay perdón se mueve la cámara puntuaciones combos drenar la fuente o sea drenar la fuente tengo que como que activar un switch que hace que la fuente se se drene no entonces todos todos los niveles tienen como que este tipo de tipos de objetivos y los tiempos de carga son un poquito pesados no sé si los voy a cortar cuando empiezas contra su nivel te da un vistazo de cómo de todos los de todos los y ahí están a drenar la fuente de todos los objetivos no de dónde conseguirlos a su bloom slide en el toldo que es una especie de grint me parece y todos los niveles le voy a enseñar acá todos los niveles tienen por ejemplo ahí me bajé el post de luz y puedo entrar a esta zona y acá hay más ítems no todos los niveles tienen es no sí que todos los niveles tienen estas como que son las secretas y donde consigues las cintas no que es un objetivo también ah no la cinta a ver me voy a sacar la niña la cinta la agarra acá es el toldo a ver vamos a ver si llegamos no, no llegamos y estos carros que te atropellan pero es genial o sea yo me podría pasar acá todo el día haciendo trucos y el aguafata o sea el cerebro del área la pero no sé dónde ya está quiero enseñarles quiero enseñarles un poquito el multiplayer ya para terminar que me parece divertido no está tan fácil hay bastante gente super pro pero es una edición más no siempre se agradece ahí tener el multiplayer local partidas rápidas esto hay como que dos niveles de dificultad digamos jams y la otra es como que más para gente que ya domine un poco más el juego hay que jugar jams por 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 cuestiones de empleo por cuestiones de demostración y ahí está grabando está grabando está cargando los tiempos de carga así se me hicieron un poco largos en verdad pero bueno ya se termina esto ya hasta allá ahorita y el p5 y nos olvidamos y acá mira el desafío ganar gana el jugador que alcance ahí no leí que alcance la mayor cantidad de puntos entonces hay que meterle es ahí compito con gente si querrón ahí y ahí se fue el aseto mira está todo el mundo a esta esta es la gente entonces hay que meterle es ahí compas siempre usen el manual para el manual básicamente sirve para como de conexión de diferentes trucos pero cuando ya no puedan cuando se están cayendo ya déjenlo nomás acuérdense de qué a ser es tan importante saber hacer los trucos como cuando detenerse y es por rondas y recién llegué acá ahí quedamos últimos pero pero se intentó que es lo que vale se intentó se demostró ustedes pueden pueden tener un una visión un poco más clara de cómo es el juego no cómo se ve qué opciones hay mucha te juro que me quedaría jugando acá todo el día y ahora hay un nuevo un nuevo objetivo o sea que van habiendo diferentes objetivos y nos van puntuando y al final hay un ganador este es ataque de trucos le dice gana el jugador que tenga la mejor puntuación cuando se acabe el tiempo ya acá es tienes que hacer gana el que hace un mejor combo mira por ejemplo ahí estamos nosotros ah estamos uy escucha estuvimos primero estuve primero un segundo creo ah me saqué la shit no me demoré demasiado en hacer entonces acá hay que ser puros combos el anterior objetivo era el que haga más puntos en general y el objetivo de acá es el que haga el combo con la mayor cantidad de puntos me voy a sacar la shit así hagas solo un truco solo un combo pero si es el que mayor puntaje tiene ganas entonces ahí como que te dan distintas distintos objetivos a la mesa que la shit no estamos terceros no estamos tan mal ala pero aquí está por delante de mis es muy pro pucha la gente es bien pro en esto y eso que recién salió el juego ahorita yo estoy jugando el viernes y mira como está como de brava está la gente recuerden de poner bien posicionar con R2 ah ya terminó ganó este compadre bueno que no se choca pero ahorita estamos esperando a a jugadores ya este es el siguiente el siguiente objetivo a ver que cuál es grafiti ah esta es como que pintar por zonas cada vez que yo hago un truco a alguna zona alguna rampa o alguna zona la pinto de mi color mi color es el morado entonces vamos vamos pintando por ejemplo esto está de morado ves ahí también ah el jet vamos a pintar esto siempre así como de Splatoon siempre lo mejor es pintar antes que pintar cosas vacías lo mejor es pintar algo que está de color de tu enemigo yo soy el morado sí sorprendentemente voy ganando sorprendentemente a ver vamos a pintar esto vamos a pintar esto esto yo no lo tengo tan claro pero yo ah mira tomaron el delantero yo soy morado ¿no? sí no lo tengo tan claro pero asumo que mira ahí lo pinté de morado lo pinta el que haga el combo más alto más alto para así decirlo vamos a pintar este vamos a pintarte vamos a pintar este vamos a pintar este no pensé que si lo hacía Llego. Bien, llegué. Vamos a pintar acá. O sea, de hecho sí se extraña sí se extraña no tener música. Pero no se puede, o sea, pero hay como más de 40 canciones, o sea, está bien surtidito y son los, creo que ya terminó, no sé por qué, qué raro, nunca me había cargado, creo que ya terminó, gana, desafío de puntos, gana el jugador que alcance primero la punta. Ah, sí, ya terminó. Entonces, así, este es el multiplayer, ¿no? Te dan ciertos objetivos, los vas logrando, tienes puntos y el que tenga más puntos... ¡Uy, qué pesudo! Ah, recién empieza. Están esperando a un jugador. Y a este ya es otra partida. Entonces, mira, a ver, vamos, vamos. Íbamos primero, íbamos primero. Pero es que la gente está muy, muy proa y eso que no juego mal tampoco, no creo que juegue mal, pero... Pero ya la gente está... Está muy... Prozazo. Ahí le metí un... Un mortal. Ahí ganó este compadre. Y bueno, creo que ya hemos tocado casi todos los... La mayoría de los mapas tampoco quiero como que spoilearlos tanto. Bueno, spoilearlos, pucha. Ya han jugado este juego mil veces, de hecho. O sea... Pero para que ya ustedes mismos vean cómo se ve todos los demás mapas, ¿no? Yo creo que ya hemos dado una buena vista al gameplay. Y como les digo, chicos, es pura diversión. Es diversión pura. O sea, si te gustó... Si fuiste fan en su momento de Tony Hawk's, el 1 o el 2, yo te lo súper recomiendo. O sea, súper recomendado para la gente que jugó, que disfrutó en su momento este juego. Lo súper recomiendo. Y nada, chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden que vamos a tener una reseña donde ya vamos a dar una opinión un poco más ordenada, más crítica, con puntos a favor, puntos en contra. Vamos a explicar más al detalle todo lo que tiene el juego. Seguro en estos días lo vamos a estar subiendo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que... Que les haya dejado un poco más claro de cómo está el juego. Ahí coméntanos en los... Valga la redundancia, en la sección de comentarios... Qué les parece el juego, si ya lo jugaron, si ya se están divirtiendo con el juego, qué tal, cómo les va... Si eran lo que ustedes esperaban, si volvieron a su época de skater. Y nada, pues muchas gracias, gente. Muchas gracias por seguirnos. El canal está creciendo bastante. Muchas gracias a ustedes. Y suscríbanse, denle like al video, compártenlo y no se olviden de que acá en Gecko Gamers cubrimos las noticias, los juegos más importantes del mundo de los videojuegos que tanto amamos. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima oportunidad. Bye.